Y entonces, pues, ¿con qué llenas ocho horas? Pues invitamos a asociaciones deportivas. Entonces, imagínate que teníamos unas teles viejas, como la del cover de la compu de mi compadre, que eran de bulbos, y pues la asociación de boliche fue la primera que fue y no había pista de boliche. Oye, pues, pégale a las teles, güey. Ahí estaban en las esquinas rumbadas, pues, pégale a las teles, ¿puedes? Y el vato, sí, güey, sin problemas. Y agarra al güey, ¡fum! ¡Pum! Y explota el sinemoscopio. ¡Pua! Y todos... ¡Aaah! ¡Otra! ¡Otra! No, no, güey, era divertidísimo. Y luego invitamos a la asociación de arquería y pusimos unas pacas. Y de lado a lado, pues, no daba. Y os tiran a 50 metros. Entonces, pues, a 20 y cálculale. Y me acuerdo que soltaba la flecha y se oía... ¡Zum! ¡Pah! Pero se oía, pero macizo. Y me acuerdo que le dije al güey, oye, caón, y si se mete alguien a tu casa, y me dice, no, pues, tengo que decirle, dale, güey, dale. Entonces, imagínate el güey corriendo con la tele. ¡Pah! No, güey, hacíamos muchas lo que era. Fue la gente de tenis de mesa, obviamente a mis amigos del Wushu. Luego fue raza de... ¿De quién más? ¡Ay! Pues fueron todas las asociaciones de fútbol, fútbol amateur, fueron todas las asociaciones deportivas. Y fue en el 9-2, venía el Tri a festejar los 25 años. Venía en un aniversario, no me acuerdo si los 25, pero venía en un aniversario. Y entonces, conseguimos, por movernos, por cielo, mar y tierra, aparte que Chela y Alex son tipazos. De veras, no hay gente más amable, amena, humilde, centrada y profesional que ellos. Los invito desvelados a tocar y me dicen, no, no le va, nada más que necesito esto de backline. Y todo era por intercambio, no existía la palabra intercambio, era préstamelo y te pongo tu nombre o lo digo al aire. O sea, güey, estábamos empezando, partner. O sea, no había nada, no teníamos ni escenografía, güey, imagínate esa. Entonces, no había camarógrafos, no había presupuesto, pero teníamos micros inalámbricos, porque Clemente era el mero, mero del área técnica y los únicos que teníamos micros inalámbricos éramos nosotros. Entonces, llega el trí a tocar y no llega el backline, porque ese día el vato del sonido del intercambio, pues tenía un baile. Y entonces, voltea y dice, pues ahí hay unas congas de muévanse todos, tráiganse para acá y Alex Lora así de volada, o sea, produciendo. Ponme ese, ponle ese micro al güey, al del acordeón, al del armónica, una guitarra acá para Lalo Chico, la otra guitarra para mí, Chela, me ayudas en coro, sí, y yo canto. Fue el primer unplugged, el primer acústico, no se llamaban unplugged, güey, en la historia de la televisión. No, 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 había 200 personas en el estudio, por accidente, había 200 personas en el estudio, tuvimos que poner unas vallitas que ponía pipo para que los niños no se saltaran y que no se vinieran para acá y las pusimos, pues imagínate, la raza así y deja tú la puerta, tuvimos que dejar las puertas abiertas de la salida por Aramberri, porque llegó tanta gente y ya no cabía en el estudio, entonces la dejamos abierta para que oyeran y ahí Nachito, me acuerdo que sacó una bocina de las grandotas, porque no eran como las de ahorita, y entonces la conecta con un cable canon y entonces la gente de afuera ya podía oír al tri y empieza a tocar el tri y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle por la música y empezamos a invitar a asociaciones deportivas, empezamos a invitar a músicos, empezamos a invitar a actores, a pintores, a grafiteros, empezamos a a malabaristas urbanos de la calle, porque teníamos que llenar ocho horas, vamos a hacer esto,